¿Qué pasa? ¡Ya! Están dando huaca ¡Ehhh! ¡Vamos los tres, madrilla! ¡Suéltame la corneta, maricón! ¡Vamos, mirálo! ¡Vamos a botar los pinos, po, hueón! ¡Tiene que ser Chuza! ¡Tiene que ser Chuza! ¡Chuza, coño! ¡Puta la hueá! ¡Pues Chuza, po! ¡Pues Chuza! ¡Puta la hueá! ¡Puta la hueá! ¡Ya, pues inicia la transmisión! ¡Ya! ¡El Luis no se cambia a la Roma, man! ¡No sé! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, pues presenta tú! ¡Tiene que tener la transmisión, po! ¡Aquí estamos con Júfalo! ¡Milagroso! ¡Y yo! ¡Luis! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hein Hitler! ¡Hein Hitler! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Casi! ¡Oh! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Estamos bailando, conchito! ¡Puta! ¡Esta suelta ahí! ¡Ahí! ¡Pero güero! ¡Ya! 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 ¡Seleccion! ¡No! ¡No! ¡Yo digo! ¡El mapa de la mansión! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola, cabros! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Lanta la raja cocino un culiao! ¡Pero agregado la app! ¡Segupe un video! ¿Por qué aparezco? ¡Segupe un video! ¡Segupe un video! ¡Dunque! ¡Se quiza! ¿Se quiza la app! ¡Pero a ver! ¡Trolee ahí! ¡Está! ¡Fuelvo no! ¡Usted no te importa! ¡Usted no toma remoto! Si no hay un remote alrededor de ti You may return to initial despair, or you may start looking for ways to solve a puzzle instead This is a game of power You have control over your hand There you go, man You've just grabbed an instructional video Hold it tight Humans, they will run into every door they encounter They will push every button they see In the forest Well, there is the iPhone There it says If you read from the things that you are looking for They will reach high and bend low to achieve their goals Manco de miedo You may need to lock up to grab something that is high And you will have to bend over and reach something that is on the floor What? No! This is a sick place No! 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 Not yet Yhe... Oh no! I'm here elegan Sudamestame, vos cogíno, culiao Ja 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 Aaaaa! Mira, mira acá ya hay la estatua que lo que está haciendo no está estás haciendo un... Un minuto miército Oh... ¿Se has ahí como subir? Mira pincha las dos las manos pa' arriba Mira, te saltai, y despues haciendo, echai el mouse p'abajo Ojalá, las dos manos, pues mira Ahí, saltai Saltai a Saba, asi como mirando p'abajo con el mouse Ahí, ahora echai el mouse p'abajo Y despues para adelante Que chucha esta haciendo este huevo Oh, me bugeé con el chito mare Oh, suéltame todas mis cosas Mira, mira, lo veo andando, bol Me estan metiendo, me estan culeando Me agarro, me agarro Ayuda Ayuda Ay, Luis Que te gano para allá Ay, Luis, quede ahi Deja, ven pa' agarrarte Agarrame Agarramete Ya, ven Ya, me salto puta el culco Llamo, saltamo Agarrame Lo llamo Ahí, ahí está Álvame Ahí está Nooo 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 Me caí, me deja ya Gira, gira la cámara Play, play Súbete arriba Ya, pula Ya, pula Ya, pula Subete, Montmartin Hace como que subirlo y lo mismo andan Si, pero estoy arrepiando Pero es que era la cámara, pula Pula Puta la pula No, coche Tomate Ya, va a irse a la chucha, vamos Termina el nivel pa' que aparezcan Es verdad Luis anda en el estrenón Gua Papá Ha 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 Bebe Él ahí el Rui, vuelve Por, revur Koch Gua ¿y Ay? ¿Cómo? Corre esta voy Ya por Luis, aprende. Mira, subete arriba Luis, subete arriba Martín. Ande. Aquí, arriba esto. Voy. Ya, po. No puedo subirme, po. Sale, sale, po. Vamos a la lluvia, vamos a la lluvia. Mamá, mamá, se cayó. Me tiré, conchetumare. ¿Qué estáis haciendo? Mira, entra para la casa que está ahí detrás de los compras. Me ha quedado cerrada la puerta, Juan. No. Oye, vamos. What, what? No. No. Mira, los miráis y los miráis para arriba así como levantando las manos. Ay, ay, ay. Ponía en la... Ahi, las dos manos. Las dos manos. Pues no te mováis. LOL ¿Ponía en la? ¡Ponía en la! ¡Vola, vola! ¡Me cayó, güey! ¡Los! ¡Ah! ¡No! ¡Casi me caí! ¡Vaya, Luis! ¡Uy, cheto mare! ¡Oh, no! ¡Me caí, güey! ¡Ahí, mira! ¡Ahí va! ¡Pega el salto! ¡Ah! ¡Hola, bebés! ¡Pero estoy aquí abajo, güey! ¡Ah! 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 ¡Ayuda a ver eso! ¡Chavo, la hice! ¡Ja, ja, ja! Y la hice por poder saltar Mira, levanta algo, güey Poní la mano y echa ahí el mouse para arriba Y lo voy al atrás Pero... ¡Ven para acá, güey! ¡Ah! ¡Jaime! ¡Pero no haga impuesto, güey! ¡Ya! ¡Ya, Luis! ¡Súbete a la banca! ¡Venga, ya! ¡Pero! 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 ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, mira! ¡Ahí! ¡Me tiraste así! ¡Yo te subo! ¡No! ¡Yo te subo cuando te eches para arriba! ¡Ahora! ¡Suéltate! ¡Vamos, Martín! ¡Ah, güey! ¡Súbelo de arriba! ¡De abajo! ¡Tíralo para arriba! ¡Tíralo de abajo! ¡Tíralo de abajo! ¡Suéltame, güey! ¡Me cago, güey! ¡Uf! ¡Qué calor! ¡El tsunami! ¡Uh! ¡Uh! ¡Subió! ¡Subió, güey! ¡Vaya con chuto, güey! ¡Vamos allá 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 con chuto, güey! ¡Ya! ¡Yo te corro! ¡Baja! ¡Vaya! 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 ¡A ver! ¡Te veo! ¡Mira, así! ¡Ya te veo! con las manos no 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 mira y saltar vamos de mala manito a ver me toma la mano la manito toma no pero sueltas de vos conchetumere no toma 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 toca el botón vamos detenido es que soy un pago fue esta wea no se modraron oh no lul a donde me metis wea donde esta un cochino culiao estamos guayando dentro de la cara lul aqui quédate afuera no 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 cabro me atoré 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 ah ahi salí ahi salí ahi oye a donde chucha me metis wea hay una caja que entro wea no una caja wea de esas cuadradas que se ponen en la hay algún botón allá afuera no no ah si ah si tienes que tirarte de aqui choro de aqui mira levantai las manos corri y faltai loco no voy a poder subir vale vale me quere el brazo me quere el brazo ahi lo recuperé ahi tenes que agarrar vuelo por la escalera por la escalera fue donado por que no pasen el nivel no se donde chucha estoy ahi ahi me veo pero no chau lu y nos vemos subete ahi subete ahi yo te empujo loco subete arriba el vagón allá arriba y ahí te empujo pero no por la escalera por culiao jajaja apura que nos vamos sigue sigue ya espérate váyanse por favor Uy, salí. ¿Estás en una pieza acuático? Puta, el culeado se cayó, güey. ¿Cómo vamos a pasar? ¿Cómo vamos a pasar? Oh. Puta, salí de donde está, güey, ni ya. Oh. ¿Dónde está ahí, Luis? El del capítulo 1. Ya estoy viendo. ¿Cuál? ¿Cuál? Ganamos, güey, ganamos. Estás aburrido, güey. Por eso caché, estaban todos perdidos. No, si yo estaba ahí, güey. Ah, cuidado, güey. Yo salí, güey. Ah, güey. Ah, no, déjalo ahí. Mi brazo. Mi brazo, concha de tu madre. Ahora, esperen, cierra la puerta, güey. Tira el brazo de lado. De lado. No, deja, ah, deja agarrar la puerta y ahí abrí. Me falta la horna. Me falta la horna. Cierra la puerta, el peleado. Sácale el, sácale la caja. Mi mano, coche. Espérate, espérate. No, todavía no. No, todavía no. Y la caja. El, el, el Luis la cierra. O sea, el Luis la saca. Dale, hermano. Y la tengo a agarrar. Pasa, güey. Te tengo chancada la puerta. Allá, allá, dale. Sí. Ah, invalió el Jaime? No. No, no. No, no. No, ya está. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sos vivo! Maldría 5 Maldría 5 ¡Ah! ¡Maldría 5! ¡Ayuda! ¡Maldría 5! ¡Maldría 5! Déjala ir mami, voy a subir la caja así ¡Ah! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Pero huevos! Acá es la cocina, concha de tu madre A ver, bájala ahora ¡Dame! ¡Likulira nooo! Hola ¡Hola! ¡Muevan! ¡Vive pa' acá! ¡Baja la hueá! A ver, no, no la bají Hoy no le posité el nombre al stream ¡Uy la hueá! ¡Mira! Ohhhh Uy, la voy ha acuviado Yo quiero que me agarre la puro cabeza con la máquina Ahí, ahí güey, dale. Ya, bájala. Oh, LOL. Oh, Jaime, GG. Oh, man. ¿Dónde va esto? 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 Escucha. Vamos, vamos. ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡No! Pero, levántala, güey. Tenés que echar el mouse para arriba. De ahí, suéltala. Yo, yo, te guano, si no, no vas a salir. Yo, yo, yo salí. Oh, que agarrao aquí, güey. Pero, güey, güey. Si te tengo esto. ¿Dónde va esto? ¿Dónde va esto? ¿Dónde va esto? Ayúdame. Ayúdame. Güey, dupe. Son Che la cara. ¡Mari! Luz, no a paras... ¡Wueyes! ¡Me está pariendo! ¡No, mira! ¡Me está agarrando! ¡Luz! ¿En serio moriste? Mira como aricón se iba a irse Oh, ya espérate Pues tiro que me caí ¡Oh! Puta la wea Si no debiste lo agarrao wea Oye weón ¿Y cómo se moriste? Me caí po ¿Cómo pase la caja para allá wea? Ya me, ya me Pero weón, Luis mira ven Luis, ven pa' acá mire Uy la pasé Sígueme weón, sígueme Sí vos, espérate, que ahí estaría aquí arriba Más fácil estoy Ya pasa en la caja, ya la pasé ya Ya la pasé en la caja ya Ya Luis pasa nomás No, por si tenés que echar la caja para allá nomás Puta la wea ¿Para dónde te fuiste? ¡Córreme weón! No, por si tenés que pasarla para allá Por eso weón Pero si está al lado weón Que aquí me caiga Cuidado, te pongo el nivel 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 Si tú salís, a donde dices salías Te pongo el nivel Ah, aquí está la que no le gusta al Martín ¿Ayer es fuerte o fuerte? Tengo que quedarte con las manos para arriba, por si acaso La tabla salvadora de ayer Salvadora Allende Espérame, yo te ayudo ¡Demacio! ¡Oh, lol! Tienes que tratar de juntarlas A juntarlas justo ahí en la puerta ¡Oh! ¡Oh! ¡Te faltó un poquito! ¡Ahí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Tienes que bajarla un poquito Tienesla para acá un poquito Tienesla más Yo creo que por ahí está el sound switch No No, sí Tiene que ser más botas Subete encima mío subete encima mío ¡Bájame a mí! ¡Jajajaja! ¡Bájame a mí! Sí, sí. Ah, me bajo, por favor. Buena suéltala. Como que la agarraste mal, güey. Vamos, güey. Fuera. Deja que se caiga al suelo. Suéltame, Luis, Julio. No, güey, quiero que se caiga al suelo. Ahí está. Ahí está. Mira, la clique ahí. Y después, mira ahí para arriba. No, güey, se te mueve, güey. Mira, la... Mira, la piché ahí. No, pero no, no, del suelo, po, güeyón. No piché del suelo, po, güeyón. Tomé la tabla. Y ahora, mira ahí para arriba. Bota la, güeya. Ojalá. Las dos manos es para donde mirís. Para adelante siempre las dos. ¿Veis? Y ahora la tomáis. Buena tu, güeya, po, güeyón. Y ahora la miráis para arriba. ¡DEMONCIAS! Bótala, yo la tomo. ¡DEMONCIAS! ¡DEMONCIAS! Estoy aquí mismo, güey. Ya. Si ustedes están allá. A ver, culiado por ahí. Bueno, agárrense de la tabla. ¿Ya? Ya. ¿De la tabla? ¿Vos crees que me vayan a levantar los dos, güey? ¡Claro? ¡Nooo! Concentrame, ya. No. A ver, tengo que agarrar todo. No. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 1 Vos como estáis? Que chucho Ahí quédate Ahí no Puta los conches Yo creía que venía a agarrar uno Ya agarra el segundo hoy Ya dale Afirmate de la tabla Culeado Vale Vale Ay te cochino culeado Puta se la llevo Bueno Ya tira Voy al tiro baby Voy subir por ahí o subir por acá Yo confío en el partido Voy conchetumare Ya Fuera ahí Vamos Oye que voy a la tabla conchetumare Ya Loco no la puedo sacar No No si es por acá Mira más allá Si que bueno estoy yo mira Mírame Hay ese árbol para allá derecho Hay un... No por aquí por abajo Mira Mira Hay una... Hay como un escalón aquí Aquí mira Ven Tú mirás para arriba Con las manos estirás para arriba Y ahora Y ahora saltá y... No mira No tenés que saltar primero Saltá y mira ahí para abajo Y después lo mismo para allá Cuidado porque aquí... De ahí... De ahí... Eso te soy ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué sigo saltando? De ahí... ¡No! Tenés que... Tenés que sacar una mano y después... Poner la otra para arriba ¿Qué hueá? ¿Te caíste? Me caí en la otra ¡Se cayó po hueón! Mira si... Mira como aprende el... ¡Uy! 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 ¡No! ¡No! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! Suelta la tabla para ponerla ahí... ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¿Cómo no lo han mirado ahí? ¿Cómo no lo han mirado ahí? ¡Ahí allá, güey! ¡Ahí allá! ¡Ahí allá! ¡Ahí allá! ¡Ahí allá! ¡No! ¡Vos miráis para el lado! ¡Los chetumares me bugeé otra vez! ¡Uuuu! Trata de... 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 de saltar encima mía ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y cuándo otra vez? ¡Ya! ¡Pero en la cabeza, po! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡No me da lo mismo! ¡Yo subo por allá! ¡Ah! ¡Los chetumares ya ahí! ¡Dos días ahí! ¡Wolola! 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 ¡Cáense este maricones! ¡Los precios están baratos! ¡Como el agua del... 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 ¿lo de ayer? ¿El agua? ¡Los veré en el infierno! ¡Ah! ¡Esto está cerrado! ¡Los veré en el infierno! ¡Ya güey! ¿No viste el video? ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Toma ahí está el video! ¡Toma Martín! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo hagas! ¡LLEGUE ARIÁ! ¡LLEGUE ARIÁ! ¡ORA Byera la tula! ¡Dena mira! Lo primero... ...¡Oh blastofalas!!! Jajaja Qued pa acá, güey Hola bebé Hola Mira donde ando Este culiao es cochino Un va a ir a recoger la calcel Entonces hay una calcela aquí Luis tírate pa acá Acá. ¿A dónde estáis cochino culiao? En Japón. ¿A dónde te caíste, maldito culiao? No te veo. Allá estáis. Tenés que levantar los dedos y tirarte así. Y ahí levantáis el mouse para abajo. Y soltáis los ticles. Y te caí. ¿No podí? Se las puede todas. Levanta las manos. Corre. Salta. Para abajo. Agárrate. Levántate. Agárralo. Tírate para allá. Para allá, güey. Ah, me caí. Hay como unos cubos verdes fluorescentes. Aquí en esta, como me in. Me in. Papá. No tengo una parola en las manos. Soy Jax. Más de marido. Compr & Sí, opac structure. ¿Por qué te devolviste, pelo? ¡Por qué? ¡Estoy conmigo! Por que tú me dijiste un barrio minerals. ¡Sus! 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 ¡Oh, no! ¡Sus! ¡Sus! ¡Nooo! Ya tírate tú para no chocar Ya ven, agárrate de aquí Ya, ya, corre, corre ¿A dónde estáis, po? Arriba, po ¿No entraba por allá la chucha? Un hueón negro Un hueón negro Me andaba recorriendo la mina, que ya Una mina Andaba como una mina Suéltame, po, conche, tu madre, ¡Empujate el tren! ¡Empujate el tren! Tírate por la cuerda como el otro día ¡Oh, LOL! ¡Si me estuvieran viendo, LOL! Ya, po, llevo Buenas, Jaime Yo llegué al tiro, po, po ¿Qué cosa? Escalá, escalá ¡Ahhh! Andai muy bien, vení a la granada ¡Ahhh! ¡Soy Tarzan, conche tu mare! ¿Y ahí? ¿Y después? ¿Y después? No, pero, ¡sálete! ¡Sálete! No, es que tenéis que estar... ¡Córrelo para allá! No, pero... ¡Por eso, po, man! Ahí está la vuelta de esta, mira, ven ¡Oh! Saltá y... ¡Uy! ¡La mano a la chucha! ¿Qué? Ahí está Saltá y mira ahí para abajo, po Y después saltá y mira ahí para abajo, hermano Yo salto y hago lo mismo, y así escaló Mira, ahí Y después así es lo mismo, así Ya, saltá y cuando te pegás al muro, mira ahí para abajo Las manos se pegan, en parte, en una parte ¿Usted se escucha? ¡Ahhh! ¡Ew, ew, ew, ew! Así... ¡Oh! ¡Nah! 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 ¿Qué se pasa? Mira, veis que tiene una esquina el mapa ahí Mira ven para acá Cuando estoy arriba, mira ahí para abajo y veis una esquina Salta, eso No Si tenis que Saltar y echar el mago al tiro abajo A donde escuchís que se tomen los brazos Oye Luis Este es Luis malo Estoy malo este juego Y si jugamos dé a vida ahí Toma Toma por buen Cuando suba y me mire No Saltai y mirai para abajo Es que no puedo coordinar el brazo No Ahí viste Mira, va acá al frente Mira Vamos a tirar el No Mira, mira ahí la esquina de ahí Me caí Ahí, ahí Eso No Veón, casi te caí No, me caí yo, muero No 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 Esto es práctico Voy a agarrar la soga, conchetumare Oh, me voy a caer No, no vaya a intentar llegar, si tienes que llegar aquí, mira A ese borde, no, a ese borde no A ese borde A ese, mira, aquí, y ahí llegué yo, hacia arriba ya A conchetumare Oh Oye Riggins, tirate abajo ¿Para qué? Ya hay el TP, hasta ahí el checkpoint Ok, yo iba a subir ya Voy a la media tele Trágalo pa'lante, pa' la calle Trágalo pa'lante, pa' la calle Conchetumare Que wea Ya hay, me traigo un pa'lante Yo traigo esta wea Tómalo de ahí Hay que acomodarlo, espérate Déjame sacar el pa'lante No, si, es pa' su Quiero, a ver si me puedo subir Aquí, mira, mira, aquí Ahí, mira, ahí, a ese lado A ver si me puedo subir al techo A ver si me puedo subir al techo No, tú No, cómo lo sé A ver si está el pa'lante Te siremos, we En el enlace En성u El ruido Ídegar Estamos pego Nosotra ¿Como hacerlo Ese completed Pero no Ese Está Caí como en un árbol Mira dónde andamos nosotros Mira la casa Pero para que mirais el computador del martín? Mira el tuyo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ven culiao! ¡Ven culiao! A ver, a ver No, no me tomas el coche de tomar el coche El hombre daña El hombre daña El hombre daña Chao nos vemos Te cago Ah Hermano El te voy a sentar arriba de la cabeza Mira Conchetumare Conchetumare Toma Hola bebe Hola bebe Ojojojo Me afirmé del vidrio Mira, afirmate del vidrio Y después empecé a saltar Como weón Ahí La tele Cuando estas a chatos de la tele ¡Ahhh! Vamos butper Mira Martin Vamono Vamos vámonos secure Noном Hey quebrare esta we for Que bebe weal Ah la tele bebe nooo ¡No! Ah, pero el vidrio está... ¡Ahí sí! ¡No! ¡Tomao! ¡Ah! ¡Oh! ¡Se quebró! La Gatelli no se quebró, güey. Ahora que era buena la tele, güey. Yo subía al tiro, güey. ¡Oh! ¡Caí en el árbol, LOL! Lo último... ¡Puedo que arreglar el árbol, güey! Sí. Yo caí delante. ¿Ah, sí? ¡Ah! 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 Ya, bueno. Terminamos el nivel. ¡Mira dónde entró yo, po, güey! ¡Concha de tu mare me caí! ¡Concha de tu mare! ¡Me caí, concha de tu mare! ¿Y quién ganó? ¡Todos, po! ¡Todos, po! Somos un equipo. ¡Ah! Este ya lo jugamos. Oye, mira. Hay un colchón allá arriba. ¿Qué? ¿Qué? Papá. El problema técnico con el Luis. ¿Qué pasó? Están pagueando. What? What the fuck? Estoy... Estoy chupándole el hoyo. No, 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 no. No. ¡Ah! ¡Oh, hermano! No estoy detenido, güey. ¡Para todos, chile! ¡Gracias! Jaime mira Juan, ¿estais bien? ¿estais bien culio? ¿estais mal? ¿estais mal? ¿y vos que te paso? ¿que te paso? ¿la Camila? Luis ¿pero por qué? ¿que te paso? lo estoy zamorreando por todos los ¿la Camila? un prostituto un macaco chino conche tu mare un macaco 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 soy blanco aca en la vida aca en la vida aca aca la de Rock Lee ya lo golpeaste cuelgales para que no se quede como? aaaah aaaah hay que chumar el pico aaaah hay que chumar el pico aaaah que bugato aca aca mira quédate en pegado quédate en pegado a la se buggea en esta parte se buggea mira 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 ahora se va a buggear mira 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 en esta parte mira el cordel no queda ay oh hay más buggea 3 que cosa que cosa si pasa que what mira oh cago el server oh cagué me cagué ay no se no 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 cago mira yo como estoy yo con la causa mira 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 ese bocazo que va a haber ahi no trata de echarlo para allá para la bola pero para allá para el lado del edificio oye no no me voy a subir a este edificio hay un carro de basura mira echalo para allá pero para allá donde esta la escalera esa porque esta atrás tío mira por ahí se mueve a ver mira ¡Vamos a partir! 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 ¡Tengo un bloque agarrado! ¡Qué risa! ¡Vamos a partir! ¡Vamos! Martín está ahí agarrando la pelota pero donde estoy? ¿Aca? Con bloquito Ahora Tomo gato ¡No! ¡No! Espérame cochino, cochino ¡No vale! ¡Oh! ¿Viste eso? ¡Oh! ¡La pelota! ¡No! 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 Eso es cuando empezáis a saltar con el vlog en las manos ¡No! 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 Vamos a tregasecirse un ratito ¡¿Huato esto?! ¡Lol! 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 ¡Aaah! ¡No deje, no deje! ¡No deje, no deje! ¡Oh! ¡Impactan el culo, bobo! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Lol! ¡Mira! ¡Lol! ¡No! ¡Oh! 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 ¡BREO! ¡What! ¡Lol! ¡Está rico! ¡Aaah! ¡No! ¡Buen, cuantela chucha! ¡Ay! ¡Qué rica, bolol! ¡Ya agárrate el suelo! ¡Listo! 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 ¡No! ¡Qué rica! ¡Mira! ¡Oh, Lol! ¡Mira, Juan! ¡No! 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 ¡Mira, bonita! ¡¿Halo? ¡No! ¡OOOOOO! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Conta de impulsarte con la bola,好! ... ... ... ¡Abra abra! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, no te creas, güey. ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Am favored! ¡Aaah! ¡Vamos! La caga la wea de abajo Luis Tomate mas arriba Luis Nooo Se ve super cuasi ganaba la pelota aqui wea Ahi toma el suelo Agarrate el suelo Luis Agarrate el suelo Luis Nooooo Nooo 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 Agarrate el suelo Luis Yo te ayudo a subir Oh si Oh 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 Nooo 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 ¡Pelea de invalido! Vamos Ah, aah, aah, hijo de la mierda Allí esta la maquina No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Thank you, baby. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa LOL no mas sacan el palo LOL Mira Conche tu madre entrega el palo 1 LOL Que otra vez salen la puerta Ya nosotros tenemos que ir a sacar la caja Ah joder me caí ¡Pas! ¡Pas! ¡Ah! ¡Ah! Voy a marcel para cual Toma pasa, pasa Luis Pasa Luis Pasa Luis Te voy a trapar mas llegar allá Espere, espere Estoy sudando el palo cual Que si no se sale ahí salió LOL mira si yo voy a llegar igual para allá que igual es que eres conchetumadre y te vuelve un momento chau culiao conchetumadre yo te voy a pegar un combo en los 5 mira chau y no vamos a ir dale ah ahhh ahhhh 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 Estira la mano para allá Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Terminamos Terminamos Igual como lo dice la vieja Ohhhh Que wea maldito conchetupare Que wea maldito conchetupare Que wea maldito conchetupare Oaaaaaaaaaaa Hoy dio su sentimiento Jaime Ah? Que wea estoy haciendo wea Me lo estoy, despiéndomelo, mirá Muy bien La tangana, mirá Oh puta la hueá de carro Ya pasé No, 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 no No, 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 no Porque soy un muadro No, 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 no Espérate, ya hay que tirar la caja, pero voy a abrir la puerta No, no, no No, no, no Me caí con la caja Hola Pero si la que la me jodí Toda es mera De aquí llega el mejor Hola bebe Hola Ya de vuelta la hueá No he de la vuelta del otro lado Ah, cuidado, mano, está de carro, dale Ah, como no pensamos, nos vinimos los dos pa'ca, puc Si, hijo de hijo Ajá Ah, no Ah jajajajajaja Ohooo, mato del otro lado Ah, mira, mato del otro lado Uh, mira, marten, martes, martin Oh mira, mato, mato, bon testing ождения Ah, uuuh, ah, uuuh Eh, ah, ah Eh, jeiti Ah, ah Oye, me voy a abrir la puerta Oh, no, me voy a abrir la puerta Oh Ya, Martín, ábrela Y te cago, mira el otro que vay arriba No, no Luis Hay un mele No, no, no No, no, no Fuera, fuera Fuera, fuera No Ya, ahí quedó buena para agarrarla Como el mío Ah, conchetumare Ahí Es que hoy le hagan una huella mejor Agarro, agarro, agarro Agarro, agarro Agarro, agarro Agarro, agarro 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 no hay que sacar el madero que está ahí que está atacando en la esta yo me quedo aquí, ya así como, oye, que guay mira, hace me tira hace me tira, bueno, hace me tira ¿lo podéis sacar? tenéis que agarrarlo vení ulti ahí va a ulti no, no, no! y por estar ahí ah, que bueno si tú no, si, ay ah, no, no sabíamos y amas no, oh Y el otro también, espérate. Ayúdame a empujarlo para acá. No, me saqué la creta, güey. Hola. ¿Qué están haciendo? Vamos empujando el tren para atrás y para adelante. Agárralo, tíralo. Para abajo, así. Oh, gracias. Gracias, nos vemos. Ahora sí, para adelante. Agarra el tren. Agarra el tren, cabrón. Ya tírenlo. Estoy tirando, güey. Ahí sí. Ya, tírenlo todo nomás. Oh, qué buena. Tírenlo todo y a las tres empujamos. Uno, dos, tres. Empuja el dolce, tú mueres. No, 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 no. ¿No sería mejor sacar la, 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 los escombros ahí? Seguro que hay uno que está pegado. Queremos la atrás, no. Vamos, vamos, vamos. Vas en cagando la hueá, maño. Y ahora sí. Y ahora sí, vamos, vamos. Dale, cocino, culiao. Venga, venga, mi amarro. Ya, 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 ya. Pero suerte también, juguón. Hola. Jajaja. 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 Luz, mira, estoy para arriba, para el revés, güey. Jajaja. 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 La manquecidad está buena. Jajaja. Es mejor, estoy por el tren, güey. Jajaja. 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 Jajajaja. Jajaja. ¡Me-M Park! ¡Me-M Park! Jaja. Jajaja. Otoño que se detiene. Jajaja. Jajaja. ¿No se puede empujar el tren para allá? ¿No puede empujar el tren para allá? ¡Sí se puede! Espera, deja botar todas estas weas para allá ¡Noooo! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Jajajaja! ¡Está nervioso con todas las weas para allá! ¡Hola, hola! ¡A vos cochino culiao! ¡Me quebraste la mano, juevon! ¡Jajajaja! 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 ¿Te acordáis de todos los escombros que habían? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Vos trae! ¡Parte corbata, conche tu mare! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias por la televisación! ¡Jajajaja! 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 ¡Mira cómo los veo caer, po! ¡Uh! Conchito jajaja, le as weas quería devolverme! ¿Hola? ¿Ahí? Tengo, tengo limpia la vía del tren, Pa' buggearlo, pa' NOOOOOO Ya, bueno, ahí voy Ahí voy, coche tu madre Que se cayó Ahí le dejé la caja, güey Esa caja, güey, era en el botón La caja, güey, no, puta El culiado se tiró pa' acá, güey Hay que subirla ya arriba de esa plataforma Agarrame la cabecita Ya, ya Ya, mira, ahora Voy a ir a esta caja pa' allá y tienes que accionar la palanca No te partes ahí, ya hay ¿No te partes ahí? Ya hay Oye, Martín, Luis, ¿pueden venir? Pa' atrás Tengo una sorpresa muy bonita Tienes que irte por la ría Tienes que irte por la ría Tienes que irte por la ría Esa cuestión amarilla ahí No, pero... Andate pa'l otro lado Porque ahí hay un hoyo pa' No, no No ¡Pero! No No! ¡Pero! ¡Pero! A ver si lo puedo tirar para atrás o te va para abajo Ahí falta esto nomás Empújalo, empújalo, de ahí te salí Luis Ahora, ahora salete Luis, salete de ahí Dale, dale, dale Yo te voy a quedar Empuja Ya, 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 ya Salete, salete Luis Salete Luis Muy bien, muy bien, muy bien Eeeeeee 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 Falto más vuelo, ya No, si no se va a salir, de ahí está pegado, pero Ya, pero juegan Ya tirémoslo, joder, matrimonio Joder, negro Ya empujémoslo entonces Tratemos, tratemos de levantarlo A ver No, ya, suelta, a ver maricón Puta el chuche de su madre ¿Se puede levantar esta hueá? Así, aaaaaaah Aaaaaah Ahí, ahí, mire, hay que levantarlo Mira, acércate, acércate mirando para abajo Ahí no, agarrae el caballero ¡Uhhh! ¡Vamos! ¡Empuje! ¡Empuje! Uhhh! ¡Suéltame la mano! Chabaldi nos vemos Está haciendo pesas Soledad Y ahora sí Aaaaaaah ¿Hoy lo corrimos, güey? ¿Te dijo, Juan? ¿Por eso te dije? ¡No me tome la mano, Juan, marico! ¡No! ¡Puta de la hueá! ¡Puta de la bebé, Juan! ¡Ay, yo no le empujo! Ya. ¡Estoy empujado, güey! ¡Lol! ¡Estoy empujando, Juan! ¡Venga, salga, salga, ya, Juan! ¡Ven, Juan, ya! ¡Levanten! ¡Pero, Juan! ¡Es que le atas la cámara! ¡No tú! ¡No, no! ¡No sé! ¡Cuando vaya para arriba! ¡Hay que soltarlo! ¡Para que se vaya con el vuelo! ¡Sí, mira! ¡No chocaré arriba, la hueá! ¿Ya? ¡A las tres! ¡Espera, espera, espera! ¡Que tengo el brazo todo doblado! ¡Ya! ¡Un, dos, tres! ¡Súbel! 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 ¡Súbelo, súbelo! ¡Ya, suéltalo, suéltalo! ¡Súbelo, suéltalo! ¡Digi, Luis! ¡Hay que, hay que tirarlo para arriba! ¡Que es donde lo agarramos! ¡A lo mejor no hace más! ¡Ahí! ¡Hay que soltarlo cuando vaya para arriba! ¡Ya! ¡Todo mirando para abajo! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡A ver, espera! ¡Había! Había un palo, güey! ¡Aquí, puë! A ver, déjame levantarle y le poní a esa puta Los dos tienen que levantarlo Ah, puta, yo quería hacerse ahí ¿Dónde está el Luis? ¿Por qué no saltáis mejor a esta wea? Roja yo, wey ¿Y por qué no saltáis ahí en la cola de esta wea roja, wey? ¡Ohesivo! El Luis cuando vaya cayendo A ver, espérense A ver, la bebé Hagámosle más preso aquí LOL Falta que caiga al lado uno más poco, wey Hola Ya yo levanto Carguense ahí y empiecen a saltar ¡Viva, va, va, va! ¡Viva, va, va, va! ¡Viva, va, va! ¡Viva, va, va! ¡Ah! ¡Ah! Ya yo te levanto a ti ¡Mete, mete el...! ¡Dale, Luis! ¡Mira, te deja meterlo, te deja meterlo, ¡Luis! ¡Mama! 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 ¿Se levantó? Luis, buquea hasta abajo. Yo que estoy buqueado también. Esperate. Ahí va para allá. Mira tus pies. No puedo. Da la vuelta a la cámara. Levantalo un poco. Levantó a Martínez y después la puso aquí. Entonces aquí me subo. A ti no le hacen acá. Es que tu madre me metía. Como que tú me tocó Jaime. A ver, sueltalo Jaime. Ya. Ahora hay que subirse arriba de esta huella. Ahí está. Ahí está. Ya déjame empujar la huella para allá. Espérate. Ya déjame empujar la huella para allá. Espérate. Ya, nos vamos. Vámonos Martín. Se rompió el hielo. No, ya vámonos. Mira como está el otro dejo. Por si tenés que empezar a saltar para al lado. Espérate. Espérate por aquí. 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 ¿Dónde está el Martín? Sí, voy ¿Me pasaste? ¿Por qué no te caes nomás? Ahí está ¡Ahí está! ¡Mani, vos! No hay que levantarlo de una punta Hay que levantarlo de una punta No, pues, güey Uy, no veo ni una güey Dale, dale, dale Pero échate para acá, pues No, pues, si el Luis me hace de fuerza Maricones, culiado, güey Ya, güey, levanta bien Ya Mira, sacarle el pierro ¡Ya, Luis! Empújala Eh, ya, 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 ya Toma, le voy a enviar un regalo Toma, le voy a enviar un regalo Luis, muévete, muévete Dale, negro Dale, conche tu mare Toma Pero si yo sabía lo que iba a hacer, pues mira Abre la puerta, Luis Ahí está, ahí está abajo la balanca Si tu mare pongo la barrieta en tu vuelo Mira Tienes que agarrarte de arriba, de arriba Sácalo Eso Deja la puerta Oh, me hice un backflick Trae ahora, ahora, si Trabajo en equipo Conche tu mare Escuches tu mare Mori ¿Qué es esto? Aquí no habíamos entrado Oh, ahora quedó bueno, se cayó la lata Y se mojó el pitito con Monster ¿Para qué es esta piedra culia? Ya, güey Oh, los Ah, eso era Se mojó mucho, mira El cool se la echó, güey ¿Por qué? Dalió el grupo Dijo simple Ven para acá, dile, ven para la casa Dile que se venga, güey Dijo Ya, cabrón, les tengo todo despejado Ya Dile que venga para acá el culiao Hola, bebé Hola, bebé Hola Dijo este palo ¿Para qué chucha ahí, güey? No 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 Nadie Enseño Не Le Oye Había un palo Paz Vale pareja o el juez y mecánica yo lo voy a enseñar algo cabrón usted le atreta y se va a correr y el fiero de chocas no pues bueno déjame embalanquear esta wey hola cabrón mira al fierro ya volví no pero hay que bajar la catapulta vamos a ver si hay que bajarla WTF quiero la wey hola hola subete espérate deja agarrarme la piedra agarrame la piedra duro como la piedra ya tírala apúrate antes que la saque caught ahorita hay que levantarla borrilla scope ajajajajajaj agarrں que catapulta banco un chatumare capate ¡Ven, quédate ahí! ¡Ahí pégame! Para... ...que darte una ropa. ¡Toma! ¡Toma! ¡Buena esta piedra! ¡Está buena! ¡Te la reseteo! ¡Te la reseteo! ¡Ya cae una piedra en la cabeza! ¡No! ¡Conche tu madre! ¡Tenés que bajarla! ¡Bájala! ¡Pá abajo! Y tenés que ir moviendo la cámara para la izquierda y todo. ¡Pégame aquí! ¡Pégame! ¡Oh! ¡GG! ¿No podéis bajarla más? Espérame. A ver si me la puedo... ¡Conche tu madre! Espérame a mí, espérame a mí. Voy a seguir más arriba. ¡Oh no! Mejor... ¡Ahí no! ¿Dónde? ¡Toma la piedra ahí! ¿Cómo te tiráis? ¡Dale! ¡Te afirmo! ¡Toma! ¡Fírmate en la piedra nomás! ¡O ahí en la base del...! ¡No! ¡En la base de abajo! ¡En la café! ¿En la ahí? ¡No! ¡No! ¡Si tiene que afirmarse en la piedra! ¡Yo te afirmo culiao! ¡No. ¡No! ¡Ven! ¡No! ¡ No conche tu madre! ¡Toma la piedra! ¡Oh, el culiao! Bueno, puedo salir Bailaremos un pal Bueno, abrí una vuelta Ya voy a botar la piedra La parte es terrible lejos No sé, espérate Te la arreglo a este Espérate Espérate Métete aquí, mono, pancho Ya ¿Qué se pasó? ¿Qué va a hacer de almuerzo? ¿Qué almuerzo? Ya, pues muéete, pues muéete tu madre Esta catapulta se puede mover Mira la catapulta hermosa, güey Ahora sí Sí ¡Oh! ¿Falta? Si, le abro, le tiene una muerta Puta, me hizo falta la ayuda de usted ¡Calla yo! ¡Calla yo lo que hice! ¿Lo que hice Luis? ¿Cachai? ¿Lo que hice? ¡Mira acá esta puerta! Tengo que traer el carro, fuerao Puta, quería botar esta wey al vacío ¡Uh! ¡La boté! ¡Uh! ¡Sale, buculeado! ¡Oye Luis! ¡Mira el barranco abajo! Tienen que verlo ¡Mira el barranco abajo! ¡Mira el barranco abajo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Oye Martin ¡Ajá! Tiene la catapuerta para abajo ¡Legal! ¡Tiene que ver un culeado! ¡Jajaja! 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 ¿Qué wey? ¿Para qué ese carro coleoado? ¿Para subir poco? Espera ¡Halo! ¡Correte! ¡Jajaja! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Así no hay! Hay un tablón terrible grande ahí atrás de la casa Oh, vamos a caerlo Oh, me estoy cagando con Lul Oh, oh Me pagas en la gente Pero así no vas a marchar Ayúdame, culiao Me salió bien Me salió bien Me salió bien Mira, me voy a meter por la... Oh, 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 que ver aquí Es pan de chucha, hay que ir ¿Me curarías? ¿Qué? 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 ¿Puedo...? ¡Puedo hacer la verdad! Jajajajaj Jajajajaj Jajajaj ¡Me cagaste, culio! ¡Jajaja! Son las bees Jajajaj Jajajaja ¡Ay, lo que voy a ver! Tienes que saltar a la ampolleta Pregúntame, ¿dónde estoy weando? Creo que no van a poder pasar para acá No, ¿de qué? Voy a la parola Ahora se va sola para allá Si, no me olvidé Pregúntame, joder Jajaja Pregúntame, ¿qué? Que maricón, este maricón, el culeo No, no, no Vuelta la cuenca Ya hay que ponerla, ya está más atable Cuéntame, joder Nunca Nunca ¡Volveré contigo, Carlos Alejandro! ¡Carlo Alejandro! Pero ayúdenme, hay que botarla para allá para botarla ¿Cacháis la puerta que está allá detrás del puente? Puta de la culia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jajajaja! ¡Ahí, para allá! ¡Dale, chupa atrás! ¡No, para el otro lado! ¡Para la izquierda! ¡No, para la izquierda! ¡Cuál le quedó! ¡Para el otro lado! ¡Pero empujala! ¿Me dejáis dirigirla yo? ¡Déjame dirigirla, po! ¡Permiso, Martín! ¡Permiso! ¡Ya, po! ¡Permiso, po! ¡Permiso! ¡Permiso, Martín! ¿Qué es? ¡Permiso! ¿Qué te pasó? ¿Para qué? ¿Para qué? Tírate por detrás, empújala de atrás para atrás ¿Dónde está el martín? Falta uno ¿Dónde está? ¿Para qué? ¡Pero empújala, weán! ¿Para allá o para acá? Para allá, para donde está la puerta ¡Dórala para acá! ¿Para el otro lado, Jaime? ¡Para allá, eso! No, porque para allá la dolo es para el otro lado ¿Estáis saltando o no, Luis? Ahí, pues, tenéis que presionar para abajo Para atrás Y para alguno de los lados El culiao está corriendo ría mío, puhue ¿Para qué? No hay puntos de lado, uuuh Ya ¡Va, vau, vau! 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 Ahí está Luis, para acá. Hay que faltar el martín ahí. Si esto se puede romper con la piedra. Ahí está. Estoy rompiendo hasta el dao. Está empujando Luis. ¿Pero para acá? No, para el otro lado, para donde voy yo. Parezco uno de esos chinitos del... No. Plan B. Oh. Nos vemos, nos vemos, Martín. ¿Tiene que pasar por aquí? ¡Ah! 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 Me salí del mapa. ¿What? Sí, estoy afuera del mapa. ¡Ah! Ya está el culiao me empujo. Lo único que digo es que veo la... ¡Mira Luis! ¡WALA! 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 ¿Qué le pasa cabrón? ¡WALA! ¿Por qué me vas a cagando? ¿What? ¿Dónde está ahí? ¿Viste el paso cagando abajo? Es pura... Es pura técnica, ¿no? ¿Qué fue yo, güey? Yo soy el mapa. Ooooo... O vendía, ¿no? Tienes que ir a abrir la puerta por el lado de atrás. Tuve que saltarte pa' allá. Es que... Sí, tienes que seguir pa' allá. Hay un barril ahí. Tome una... Toma huime... ¿Se sueltan las manos? ¿Fuelta las manos? ¿Cuales vas a subir? La boss de esta? ¿Las manos de ella? ¿Las manos de ella se te sueltan? ¿Para qué botaste la wea? Supongo que ya sé cómo hacer esta wea Mira, adem La hice el povo weón No, caí y me mató a ver No, si tenés que balancearte weón Para Luz que quedan ahi muy arriba o?? La muñe a arriba... Tiene que irse soltando la biquita Va a llegar a ver Pero dejó agarrarme Tenia una mano agarrada, la de la izquierda Ahora pa atras Pa adelante Pa atras Pa adelante Hola bebe, ya me solte Vamos Luis Pa adelante, despues pa atrás Ah Estamos casi casi Abre la otra, abre la otra Abre la otra Se culiao, muere No, pasamos Cuiao muertes pa Espérate cuiao No salto el peor cuiao Viene aca brus Para abajo conchito mare No, no, culiao No, no, culiao No, no, culiao Mándote a la chucha No tenes que subir Por que estoy Ya se lo que hay que hacer Suáltame culiao Corramos conchito mare, corramos Vamos Oh, no se puede mover esto Uy, eso No, tengo que subirme No, no, no No, 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 culiao Pero que ya no, we Para el otro lado Me devuelvo, me devuelvo Esa lo mejor No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No Puta Puta de abajo Puta de abajo Puta Puta de abajo Los dos Voy para abajo Ya para acá Para el otro lado, Luis Para allá Para allá Ya me subí Ya para el otro lado Sabe culiao No Supongo que esta tabla Es para tirarla para allá Pero ese fierro no se va a que chuches Para agarrarle los cachetes Tírame Tira la tabla Agarrate con el gancho Estoy parado Mira Agarrate con el gancho Agarrame la cabeza Agarrame la cabeza Con el gancho De gancho Deja mirar por atrás Ahí Con el gancho yo le voy a pegar la cabeza Me di vuelta Juan Ahí sí No Estoy arriba de la casa ¿Por qué no se matan a ver si caen lejos? Uy, no Ya, GG Me pego otra vez No ¿Quieres jugarlo? ¿Y qué güey tengo que hacer? Ay, tengo que ir para allá ¡Uuuh! Yo todo culiao ¿Y no se pueden devolver? O sea, ¿no se pueden matar? Espérate Uuuh Oh, concha de madre ¿Qué güey? No No ¿Tú quieres que juguemos porque quieres salir de él? Dile que me chupé la corneta. Dile que descargué lo más plato. ¡No, no! Pues si yo no estoy dejando nada hombre. Tienes que pararlo. ¡Fuera! ¡Oh! ¡Uh! Ahí va. Ya dale. ¡Ahhh! ¡Lo hicimos un culiado! ¡A puta! ¡A tangana! ¡Jaime! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué chucha! ¿Dónde está ahí? ¡Aquí estoy! ¡Ahhh! ¡No! ¡Lo voy a guardar ahora! ¡No entra! ¡Ya está! ¡Bueno! ¡Ok! ¡Muevejito! ¡No te detrás también! ¡Pase! ¡Ahí quiere ahí arriba! ¡Ahí quiere! ¡Ya pase! ¡Ahora pa donde? ¡No sé! ¡Ah! ¡No les va a gustar la esticante! ¡Bueno! ¡Me caí! ¡Ahhh! ¡Está la chucha! ¡Vos en el otro! ¡Vos está! ¿Por qué me moví al tarro de donde está? ¿Está? ¿Vos ponemos? ¡No! ¡Si! ¡Es más difícil que la chucha! ¡Y si vos! ¡Ahí estás! ¡Ahh! ¿Por qué saltas? ¡Ahh! Aquí estoy Este es el más peludo, wey, el LOL Este queda a la mitad, ahora Se volvió a caer, wey Buenas a los cabros Buenas a los cabros Buenas a los cabros Hola Ya, ya abrí la puerta No, por la coche ¿Para dónde iba llegando? Si abrí la puerta, grande Ya, ¿A dónde estás llegando por la puerta, tú, Martín, wey? No sé, ¿A dónde se fueron ustedes? Yo iba a abrir la puerta y ya pasé la puerta Warafak Oh, no, no pasé, no, LOL Tenía que sacar las parolas, ¿no? No se volvió a la puerta Xr. Xrs. Xr. Xr. X��면 Ese� Sancate la parola que está ahí Esa Que hay Hay que pegarle para que Trata de caer X2 ¿Que me quite esta bueno? ¿Está bien ? ¿Está bueno ? Vean A eso Para un giro ahora para atrás para atrás ahora .... ahora pero yo cacho ¡Aaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaaaaaaaah! ¡Adiós, mamá! Encércate ¿La agarraren? No. Hola, bebé Hola, morro La puta tenía el vuelo, güey, cállate más pajo Cauro, ayúdame, me alcanzan el caldo Se buggeó todo, güey, se buggeó todo, güey Ahora, ahora, Luis, ahora, Luis Aprovecha, ahora ¿Qué es? ¿Soltar los clics? ¡Ah, no! ¡Lol! ¡Sacarga la campana, güey! ¡Espere, güey, Lol! Voy ¡Uuuh! ¡Espere! El que con menos gente, más el péndulo Ya Ahora, más vuelo ¡Oh, pero chocaste con la guata, güey! Viene que tenerlo para atrás y para el lado Ahí Dale ¡Ah! 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 ¿Lo agraste? ¡Ah! 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 ¿Para qué te estás roculeado de aquí, güey? ¡Conce tu mare! Yo te doy vuelo Espérate Ya ven para acá para darte vuelo Nooo ¡Noo! ¡Aaah! ¡Aaah! Yo quería un cortitito ¡Lul! ¡Latírate! ¡Hora! ¡Lul! ¡Lul! ¡Me voy a agarrar en la hélice! ¿Huevón? ¿Qué? ¡Ahora de Luis! ¡Lévate la mano! ¡Aaah! ¡Yo soy Jaime, güey! ¡Suéltate! ¡Aaah! Están llamando ¿A quién? ¿A mí? ¿Y sí? ¡Aaah! 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 ¡Espera aquí! ¡Ostante! ¡Lul! Falta el Luis. ¿Dónde está el Luis? Paso cagando, wey Ahí nomás Como, aquí está el poder Martín, ¿podría abrir la puerta, Martín? ¿Cuál puerta? Afuera ¿Dónde está el Pablo afuera? ¿Ah, allá afuera? Sí ¡Ya! ¿Derecha? No ¡Ya! Voy a hacer así Y si te caes Va a ser culpazo bien ¡No! Voy a llegar haciendo Ahora Si te voto Y si hago así Y te caes Va a ser culpa tuya ¡No! ¡Ja, ja, 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 hay que pegarle? yo creo ya levantalo ya, agarremos huele pero huele no, con esta huele no la rompemos ni cagamos el human men pal y para donde hay que ir aqui huele? para conchetumari andais pasando a la huella por la cabeza hay 3 palos para aca ah no, pero esta esta atada a la vez mira no, pero para subirme arriba de la casa se puede pasarla para aca oh mira, oh iii, iii ok jajajajajajajaj jajajajajajajaja ya, poli, antes deック Tira el palo mas aca Hasta la... Ahora Oye Martín, puedes correr el palo mas aca? Para que quede como una catapulta Mas aca Ahí Deja enderezarlo Ya, enderezate para allá Luis Quierete para allá Mas 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 Ahí Trampolin, puchores, le metimos el yunca aca Levantalo, levantalo Luis de esta puerta Ya, cuidado Corre, puchores, corre No, yo la tengo aqui Ya, le hay que poner el yunque para hacerle peso abajo Pero la corrieron de lado Levantalo Levantalo, Luis Ahí, choro Ahí nomas Ahí nomas, no? Si va de la punta de allá, no? De nada No, no? No, no No, no No. No, no jajaja pues el ideal tiene que colgarse de mí y yo lo levanto allá dale jaime suerte mira ahí está dale juliado agarrame la cabecita ya ya falta el pues para acá estáis con la mano, estáis dislocados ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Ahora? ¿La tendrá que asaltarte ahora? no ¡Concheta madre! ¡Apúrate! 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 ¡Qué mierda! una puerta, una puerta LOL ya ahora hay que poner el yunque ayer el yunque ovan se te va a venir, la van a morir panche tomare pa'l de eso la hechosa ya no sabes dejar puli toma chuches tu mare toma chuches tu mare pero porque a ver? nooo nooo los chiruculeados ahi po, ahi po agarrame ya po salta al martin voy espérate que llega al martin espera que esta guay asi se mierda la guay jajajajajajajajajajajajaja pero ve, esta en mi uuuu no te agarrae no, no te agarrae ve se me agarra al pico uuu me voy a agarra a la chucha yo anda a la chucha uuuu agarrame Agarrame el pico, coche uno culiao Espérate que estoy subiendo Ya, ahí sigo De aquí pego el salto y llego ¿Viste? Si Oh, caí dentro la wea, lol Ah, lol No había un hoyo ahí Esta wea ven de pico, hay que ir, wea Gracias, wea Se me suelta la mano derecha aún El tic, el tic derecha Claro Verdele Ah, ¿vamos a tomar? No, lol Estoy abajo de ustedes Ajá ¿Qué costa? No, el uno los tiene de arriba ¿Eran dos? Si Ustedes ven de hecho ya hay equipo Uh, no me agarre bien por el lado Rey Ayúdame A ver, presidente Bajando un cacochino, un culiao, ven para acá ¿Qué estás, amigo? Paipe ¿Ah? Hay que sacar una hueá, este balde Yo no puedo, uy, estoy debajo de usted, uy Hay un obvio ahí Hay que tratar de subirse acá para sacarla Bueno, hay que levantar a esos cabrón Es el momento de que no me quede Yo voy a entrar Espérate ahí ¿Qué se cayó, man? ¡Ah, hombre! ¡Párate! ¡Solte! ¡Oh, lol! ¡Está para ahí, eh! ¡Párate! Pónelo ahí nomás No llegamos ni cagando, ¿sí? Hay que poner uno arriba del otro Ya ¡No, exacto, exacto, exacto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira para el vacío, para allá, para donde está el hoyo! ¿Dónde está el catapulto? Puse un puente Ya, bueno Ahí, ahí ¡Ah! 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 déjala levantártela aquí ya está ahí ya ahí dale trate de subir por ahí voy ahhh dale culiao ya bota nooo bota esa wea nooo el sapo culiao dale hasta la moda matense vamos ya ya matense voy a irte cuando se me atorce mira te acuerdas eh para el otro lado de esa parte no es que hay un hoyo ya miren el hoyo baja mira el hoyo cotito oh pasai de largo pero mira el hoyo po nooo si es para otro lado para donde para donde hay un castillo una wea así ven tiene que tirarte wea ven 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 a que te ah ya ven allá está Jaime mira donde chucha están ustedes wea detrás estoy yo no se no se creo que el renderizado se fue a la chucha no se creo que el renderizado se fue a la chucha nooo porque estos están de ahí si si pues si estas las wea penca mas para atrás mas para atrás mas para atrás ay jajajaja anda a cargarte yo Ya yo me tiro Eso es lo todo Dale, dale, dale Va a saltar la chucha yo creo No, espérate Ya Suéltame la cabecita Dejame ir, déjame ir No Ven Luis Ven Luis, voy a tirar al otro lado Ya jueguen, ven Lo pasamos No, voy a ir al otro lado No, no Me salió la luz verde y se abrieron la guarda abajo Y tenía que pasar Espérate Ya jueguenado Puta, nos dejaste, íbamos a tirar la catapulta por otro lado Había otro hoyo de ajo del molino Hay que remar, me estoy guayando Conchetomare ¿Dónde están? Acá, si te fuiste con el bote, musculiajo No, ven No, ven Uhhh Uhhh, no Ya No, puta Hola Hola bebé Hola baby Hola baby Cuidado Cuidado No Dójame el remoto del lado acá No 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 Ahora, matate, matate. Un empate. Tienes que agarrarlo. Ya fue. Hay que ver cuando está la lancha, güey. Por eso, pues, güey. Tienes que ir moviendo esa guapa para que vante el barco. Estoy moviéndola, pero... Para la dirección. Para acá, pues. Para acá, Luis. No puedo más No puedo más Estacionado Aparcado Suéltame culeado Hay que levantarlo weón Hay que levantarlo te estoy diciendo voyarlo Ya empujame conchetumare No, no podemos Ahí vamos Pero gínalo Gínalo No puedo montar arriba del velero Ahora derecho Ya atrás No, falta ahí poco Ya empujemos Empujen 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 Levantale y súbelo El aire No weón El aire Cochuto Marque debajo Bueno pues Cochuto Cuideado Es mas rico que es Bueno pero si lo agarras y se va al tiro Demolos la puerta Para otro lado Para otro lado ¡Ahí está bien, güey! ¡Mira! ¿Viste? ¡Ata, Jaime! ¡No! ¡No, tranquilo, Juan! ¡Mira! ¡Así doblarlo, pero que no dale porquero, Juan! ¡Así! ¡Conche tu madre! ¿Está bien? Me meto de ajo Espérate Espérate, te tiro al agua ¿Ahí? ¿Vení? Me meto de ajo Pujala para allá ¿Qué? ¿Lo encallaron? ¡Anda, estoy llorando, Julián! Es que cagó ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Op! ¡Dale Juan! ¡Aponete! ¡Ya agárrate ahí nomás! ¡Ya! ¡Gargo! ¡No lo encallí weón! ¡Mira el revés, una revés! ¡Ocho! ¿Y tu madre por los lados? ¡Ya! ¡Buta! ¡No! Si estamos bien weón! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¿No es para acá? Menos mal que el agua es... ...bueno aquí está ahí weón Ya, ya cagamos weón ¡No! ¡Aponete! ¡Pues que el hermano, yo estoy bien! ¡Que la segunda vez que lo hagas! ¡Ando vivo todavía! ¡Eh! Para el otro lado ¡Suéltame la mano! ¡Pero estamos en tierra! ¡Ahí viste! Ya, súbete para que no se vaya ¿Alcácesis, Jaime? Vos dale, no Estoy haciendo ejercicio, güey A los otros lados, güey Puta la vida, güey Acá estamos bien, pues no No, pues Mira, mira Acuérdate que en esta güey Para el otro lado Los giráis a la derecha y para la izquierda ¿Ahí? No, pues los tiráis Condúcelo como al revés de un auto ¿Viste? La derecha es para la izquierda Y la izquierda es para la derecha Pero está dentro de la mano Ya, dale No Acuérdate que al revés de un auto Para la izquierda es la derecha Y para la derecha y la izquierda Puta, encallao ¿Cuál de los...? Me imagino como conduce en vía real En el ruiz, güey, imagínate Creo que le dio La... Ese le regreso... Resetó el médico Yo estoy agarrao, güey Ya estoy agarrao, güey Ya, pues, pa'l otro lado, acuérdate No, si lo hice, pero... No hice, pero no sé Si, si a veces no doblan Gracias Ya, dale Agárrate en mí Y no era pa' allá, pa' dónde... pa' allá, pues, por el aro Gracias, Luis, pues, gracias, buena puerta Me imagino que vos, Juan Don Heinz, se molaito el coche, tomado No, 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 no Ahí derecho, puente, derecho Ahí alcanzo Que hasta el CNS Ahora, a la derecha Gírate a la derecha Taíctor, a la derecha, Juan ¡Vale ,Aí, papá! Gracias, Martín ¡No! ¡No! ¡Táí la hija ahí, Least! ¿Por qué? ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ahhh, mi... ¡Ahhh, mi pichula! Ah, lor. ¿A dónde nos fuimos, güey? Aquí. Nos pagamos, güey. Hay que romper esta migra culiante. Sigue, 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 sigue por ahí. Ahora, para otro lado. ¡PAL OTRO LAO! ¡El Iseo! ¡Una Iseo, Salazar, marico! Más malo que la chucha, güey. ¡Lleva un puchito marido! ¡Derecho, vaya! ¡Para la izquierda! ¡Oh, me aplastó! Ahora, para el otro lado. ¡Derecho, para el otro lado! ¡Ahhh! 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 ¿Qué le hizo irte arriba esa, güey, güey? ¡No creo, güey, güey! ¡Pero si no, te va el payasimo! Es por detrás. Hay que ganarte, te gan인데요. Te gané por detrás. Fégate bien. A la izquierda todo. A la izquierda, todo, ¡oh, güey! Sabéis que para allá hay vacío, nos caemos con lachi y todo Para la izquierda todo Para la izquierda y ahora para la derecha todo Para la derecha Para la derecha ¡No! ¡No! ¿Cómo voy a caer poquito? ¡Vaya a caer weón! ¡No! Después de como dos años practicando con esto ¡No! Eh... Cagamos La gira a ir para la derecha y para la izquierda y nos vamos a ir a la chucha ¡Adiós conchito! ¡Oh! ¡Buah! 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 ¡Martín! ¡Ah! ¡Martín tenemos que ir a comprar! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Antes de empezar a jugar con el... con el Paulo ¿Qué van a comer? ¡Tenemos que ir a comprar una parrilla! ¡Ecarne! 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 ¿Van a ir para allá? ¡Sí! ¡Ah! ¡Pisos los gatos! ¡Ya cabrón! ¡Lo cortaste al tiro! ¡Ya! 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 ¡Ah!